Se comprometió, llevo una semana con un mono de Resident Evil, que flipas, pero que flipas, y hoy, señores, no digo nada, y lo digo todo, Resident Evil Zero. Vamos a empezar ya, o sea, ya, es que no me voy a esperar. Quiero que me deis consejos, o sea, es mi primera vez en Resident Evil, no he jugado nunca a los dos primeros, o sea, ni al 0 ni al 1, no he jugado. He visto que los otros son otro tipo de juegos, más bien shooter, más que ese tipo de juego, y quiero que me deis consejos, ¿vale? En plan, si estoy jugando, me dices, tío, yo te haría esto, no sé qué, son aceptados, ¿vale? Vale, barrote, un besito. Vale, o sea, acepto consejos. Vamos a empezar. Oscar, quiero consejos ya. Capcom. Buenas tardes, fuga. Bienvenido al directo, loco. Ten paciencia, ese es el consejo que me das. Vale. Pero escúchame una cosa. Kevin Undock. Doc, Undock, como que me quieras llamar. Paciencia. Y un arma. En la mano. No es bueno. Yo soy el típico, entras en una operación, no sé qué, tal, tienes al que tienes que matar o detener apuntado. ¿Esos spoilers? Sagreñas. Apuntado. Y me imagino el líder hiper mega importante del comando a mi señal y yo hacer, pa. La señal era la señal, ¿no? No era señal la señal. Bueno, ya está muerto, ¿qué más da? Tal cual, ¿eh? Fuga. Ya me han contado, tío. Ayer vi el follow y me quedé un poco así parado porque no sé de quién eras, tío. Pero bienvenido. Aquí toda la buena gente es bienvenida siempre, siempre. Y si eres mala gente, no eres bienvenida, pero te dejo que me pagues. Si tú me quieres pagar dinero, no serás bienvenido, te insultaré, me cagaré en todo lo que me puede llegar a cagar. Y te aconsejo que no me hagas enfadar porque cago tres veces al día. O sea, mínimo, ¿vale? Mínimo. Hoy llevo tres ya, no llevo dos. Pero sea bienvenido, ¿vale? Nada de broma, tío. Aquí buen rollito, buena onda y vamos a disfrutar. Estoy nervioso, tío, ¿eh? O sea, Resident Evil, los primeros. Y yo no nos llevamos bien. Y hoy lo voy a jugar aquí. Oscar, como no me guste, me debe 6.000 pesetas de whisky, te lo digo. Porque la voy a necesitar para que se me pase la tontería. ¿Nos lo pasamos en fácil o en normal? Normal. Sí, aquí buen rollito. Bobo. Patien fácil. Pues he puesto normal. Esto lo voy a dejar tal cual. Y vamos a disfrutar. Ayer, ya os digo, lo probé para ver cómo funcionaba y tal. Pero los vídeos hice un... Una equis a muerte para pasarlo. Raccoon City. Una isla solitaria, muy cerca del mar. Raccoon City. Una isla que se convertiría la segunda ciudad de Raccoon City. Sheena Island. Hay todavía muchas preguntas no respondidas sobre estos eventos que no relacionados, pero intensamente traumáticos. Ya he puesto normal, no voy a tirar para atrás. Ojalá, pero no voy a tirar para atrás. Little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning. Episodio de la mansión. Before the mansion incident. Yo no sé nada de eso, eh. Entiendo que la mansión es el uno, ¿verdad? 23 de julio del 98. ¿Crees que eso también? Sí. Ese tío tiene dinero, eh. Está con una mujer como 20 años más joven que él. ¿Eres tú, Sephiroth? Creo que tengo catarata. Se ve borroso. ¿Se me ve borroso? ¿Se me ve mal? ¿Se me ve bien? Pregunto. No, se me ve bien. Hostia, que tío más feo, loco. Parecido cuando me levanto por la mañana. No, porque se ve así, tío. Es como, no sé. Ah, vale, vale. Perdón. Soy de humor retrasado. Porque el negro está durmiendo. Así de gratis. Estoy muy tenso, que lo sepáis. Estoy hiper-mega tenso. No hace falta que cierre la puerta porque de espagar no vas a despegar, ¿sabes? Que te has cascado un Rajoy. Hostia. Tal cual, tal cual. Luego cuando le vea le pegaré un puñetazo a las costillas y ya está, no pasa nada. ¿Eso es gasolina? ¿Iba a explotar? Dime que sí, por favor. ¿Qué? Oye. 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 Tú no eres buena persona, friki. No, hombre, así. Si no, no serías amigo mío. Todos mis amigos son buena gente. Si no, no son mis amigos. Son gente que conozco y me puedo llevar mejor o peor, pero... Amigos, buena gente. Y te haces una cosa fea y eres mi amigo. Deja de ser mi amigo. Aunque no me la hagas a mí, ¿eh? Y aunque a mí esa cosa me beneficie. Pero no. ¿A train? Está rojo lo de dentro. La puerta. Como todos los textos vayan a esta velocidad... Perdón. Ah, que aún no acabo de escribir. Perdón. Vale. Me puedo mover. Por algún motivo hay que ir siempre para adelante, ¿no? No. Está cerrada. Es imposible entrar. Vale. Os pido paciencia con los controles, ¿vale? No estoy nada acostumbrado a jugar a este tipo de juegos. Os pido. No. 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 Hostia, le ha mordido a la tóxica Vale Consejos En serio Ojo, vaya headshot Esto me dijo Rafa que lo hiciera Que cuando disparara apuntara por arriba Que le daba en la cabeza Aunque no apuntara la cabeza ¿Hay uno vivo aún? ¡Ay! ¡Sal! No estaban muertos, tío Muerto Cuando te agarren Pulsa el botón esta Vale, ya para recargar era así Vale ¿El tema de balas? ¿Son infinitas? ¿O no? ¿No? 15 balas Estoy en atención Esta es, Ada No tengo ni idea Vale, entiendo que ahora que es por aquí, ¿no? Si la otra palestra cerrada Todas las puertas se ven así Puertas Como consejo investigo todo Entiendo Ahí hay un tío, ¿te imaginas? ¡Ay, cerveza! Digo, vino Quiero Hostia ¿Coger munición de pistola? Sí Me sirve Hay aquí algo Diario del pasajero 14 de julio Hoy hemos recibido órdenes del jefe Nos ha encargado la inspección del laboratorio de las montañas Arcali Arcali, perdón Nos hemos organizado en dos grupos En nuestro abrirá paso e investigará lo ocurrido con los experimentos abandonados 16 de julio Por desgracia, los experimentos para la producción de arma biológica tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación Lo mismo ocurrió con el tipo bla, bla, bla Todavía hay mucho que desconocemos sobre los efectos del virus T crustáceo Aún quedan muchos aspectos interesantes ¿Son crustáceos? Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus para provocar cambios considerables En la densidad, tamaño, reproducción de las toxinas y desarrollo de la capacidad cerebral Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos Si estos efectos llegan a controlarse, podrían crear una arma muy poderosa Sin embargo, la repentina síntesis de la membrana ocasiona cierta fragilidad A algunas zonas resultan bastante vulnerables Lamentablemente, una de esas zonas es la cabeza Me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos estarían investigando sobre esto Sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudan a avanzar nuestros experimentos Vale, guapetón Estamos en contacto, niño Gracias por pasarte Un besico Por fin se acerca el día La emoción es cada vez mayor Los periódicos de Raccoon, todos los canales de televisión Se hacen eco de los extraños asesinatos ocurridos en las afueras de la ciudad No puede ser el virus, no Es imposible ¿Pero y si... ¿Y si Fernando Alonso gana el tercer mundial? No, ¿cómo que no? No puedo preocuparme por eso ahora Tengo que centrarme en la investigación y asegurarme de que todo sale bien He conseguido Diario del Pasajero Vale ¿Los textos son importantes? ¿Me van a dar claves para seguir en la historia? ¿O simplemente es para darte el ore y ponerte cachondo o que te dé más miedo? Cinta de tinta ¿Para qué es eso? De aquí se guarda, ¿no? Rebeca, cero uno, cabina Hierba verde es buena Se come y se fuma esa A ver Órdenes de investigación Manchas de sangre Algunas palabras son ilegibles A 8 millas al norte de la ciudad de Rakún En las montañas de Arklali Está el centro de formación de nuestra empresa Ha permanecido cerrado durante varios años Estamos llevando a cabo un estudio preliminar sobre su reabertura La primera unidad de investigación ya está desplazada y ha empezado a recabar información En estos momentos me hallo en camino de unirme a ellos Los siguientes datos son Extractos ¿Puede ser? De las memorias de William Birk Y la Y la primera aún De investigación El resto de la documentación es ilegible Has conseguido órdenes de investigación ¿Vale? Pues esto ya lo hemos visto William Birkin Tiene nombre de persona importante Puerta Está cerrada y no se puede abrir En la puerta pone oficina del revisor Ey El cadáver de este empleado Del tren ha sido brutalmente despedazado Tiene algo en la mano ¿Cogería del tren? Sí ¿Qué llave será? Tienes una Pensaba que era un zombie Tiene una pipa Sí, cada noche Con esos músculos ¿Stars? ¿Stars qué significa? Sí, se puede ver más rápido Pues miraré ¡Hostia! ¡Edward! ¿Estás bien? ¿Qué ha sucedido? Special taxis and rescue service Hostia, lo han dejado fino al pavo este, eh Osea, se va a convertir como un zombi ahora mismo ¡Ven, perrito! ¿Quieres un hueso? ¿Quieres un hueso? Concha de su madre, el hueso Ya empezamos con el apuntado ¡Ah! ¿Le estoy dando? Se está quejando Esto es como disparar a la feria No sabes a lo que está disparando Literalmente no sé a qué estoy disparando ¡Ah! ¿Y el perro? Ah, que me lo he cargado ¡Ay! ¿Qué otro perro hay? ¿Dónde está? Ha parado la música Eso es que el perro ha muerto No te muevas, ya vendrás Vale, vale Tiene objetos los animales Tendrá algo el jambico Que ha muerto Mi colega Eduardo Edward Hace escasas horas Estabas tan feliz Tiene algo en la mano ¿Molición de pistola? Me sirve ¿La vida cómo funciona? Porque veo que no tiene barra de vida Pero veo que se está quejando de... Tiene hambre supongo, ¿no? O tiene gases ¿Cómo funciona la vida? ¿Qué? 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 ¿Qué?